Hoy van a conocer a una mujer que asegura lleva 30 años comunicándose con extraterrestres. Dice que estos seres intergalácticos se apoderaron de su mano derecha y hacen que los dibuje y escriban los mensajes que quieren transmitir a la humanidad. En Venezuela, Carolina Bigot nos tiene la historia. Con esta mano y de esta manera, la señora Vallita Real dice que se conecta con seres de otra galaxia. Al principio no entendía lo que ocurrió. Yo era una persona que no era tan espiritual, yo era una empresaria y a la vez tenía una vida normal. Hasta que lo aceptó y cuenta que estos seres prácticamente se apoderaron de su mano derecha. Ya ha pintado más de 200 cuadros. Porque descubrí que era medium. Un día empezó a hacer figuras, la mano se movía, yo la dejé correr. Empecé a, no sé, algo me llevó a comprar lienzo, pintura, pinceles. Fue hace justo 30 años en este apartamento que Vallita, dice, tuvo su primera conexión. Soy ogor, espíritu del espacio que ora porque la humanidad pueda razonar. También asegura que se le han presentado espíritus, personas muertas que buscan a través de ella la luz. Esta pareja, yo la pinté pero no sabía de quiénes eran. Entonces yo volteé el cuadro y le pedí su historia. Y me contaron que murieron. Después que se casaron, tomaron el titán. Nos contó el mensaje más importante que dice haber recibido últimamente. Bombas no deben mover en sus guerras, pueden destruir sistemas ecológicos y vendrán peores pandemias. Su hija Georgette es testigo de lo que desde hace años le ocurre a su madre. Cuando ella empezó a pintar, yo tendría aproximadamente 10 años. Y comenzó a pintar caras de personas que nosotros no conocíamos. Nos los tomamos como muy a la ligera porque de repente estábamos acostumbrados, pero los invitados no. Para ella los extraterrestres son parte de su familia y pide los acepten. No le tengan miedo los extraterrestres. Son como nosotros los humanos, pero superiores. O sea, los amo porque he pintado tantos que son como mis hijos. También se dirigió a los escépticos. Porque los extraterrestres existen. No podemos ser el único planeta que tiene gente. La señora Vallita y su familia aspiran a exhibir estos cuadros en galerías por todo el mundo para así hacer estos mensajes universales. En Caracas, Carolina Bigot, Telemundo. Gracias Carolina. Y en Venezuela hay un movimiento llamado CIMA que se dedica al estudio de lo sobrenatural. De hecho, sus partidarios aseguran que en las costas y montañas de Venezuela hay visitas constantes de los alienígenas. Gracias. 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 Gracias.